Salud, pero tiene que estar aquí, ahora tiene que ir aquí, y va a estar metido, iba a estar, yo no he visto a mi hermano, salí de abajo, ¿no? Sí, 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 no he visto a mi hermano. ¿Qué os pone? ¿Pueden tener? Ahí. ¿Tú qué quieres? Este rico. el que el que hizo el jacuzzi? Juan? damos Juan? damos Ramon? como una esta quedó? damos Ramon? ah por la mañana tendríamos que venir aquí a la gente a la gente Gracias por ver el video.